de las Fuerzas Armadas, de qué estamos hablando el día de hoy. Buenos días. Muy buenos días, licenciados. Buenos días, compañeros en estudio, auditorio de Canal 11. En efecto, producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico, las Fuerzas Armadas, a través de unidades de inteligencia y equipos de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con el Ministerio Público, en el Cerro Azul, zona de la diófra del río Plátano, en el departamento de Colón, en las últimas horas ha localizado y asegurado dos plantaciones con arbustos de hoja de coca. La primera de ellas con una extensión de 10 manzanas de tierra, contabilizando 50 mil arbustos. Y la segunda con una extensión de 15 manzanas y un estimado de 75 mil arbustos, para hacer un total de 125 mil arbustos que han sido asegurados en estas operaciones que están realizando en estos momentos las Fuerzas Armadas en el sector de la biófra del río Plátano. Capitán, y esta no es la primera incautación de sembradíos de hoja de coca. Si recordamos la semana pasada, fueron 35 manzanas en este Cerro Azul. Sí, ya en este sector se han presentado varios aseguramientos por parte de las Fuerzas Armadas, esto debido al fortalecimiento de las operaciones en el combate al narcotráfico. Recuerden que se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Y en ese sentido, en lo que va del día de hoy, podemos informar que se han asegurado 36 plantaciones con arbustos de hoja de coca, 22 plantaciones de marihuana. También se han destruido 15 instalaciones artesanales para el procesamiento de la droga. Se han erradicado más de 3 millones de arbustos de hoja de coca y se han decomisado más de 4 mil kilos de cocaína. Todo esto, reitero, producto de los constantes operativos que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Solo en lo que va del año, más o menos, de cuánto estamos hablando, de cuántas manzanas de tierra han sido incautadas, ¿dónde están estos sembradillos de coca? Bien, en el caso de las plantaciones de hoja de coca, son más de 400 manzanas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.